¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal de Yego Parduchis y te tengo otro video más de este super juego de Pokémon Let's Go Pikachu en esta ocasión te traigo un combate de gimnasio contra la líder de gimnasio Erika es un combate muy bueno, me han pedido que clases de Pokémones son los que yo tengo para, bueno, en esta aventura y en este combate vas a ver los 6 Pokémones que yo tengo y más que todo son los que me están acompañando en este viaje así que igual si ustedes quieren copiar los Pokémones que yo tengo para combatir en esta aventura pues lo pueden hacer, espero les agrade el video, no olviden suscribirse al canal y les guste, espero que les guste mucho el video por mi parte es todo, me despido, nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!